Bueno, el balance pienso que ha sido muy, pero muy bueno. Concurrió la gente que presentíamos que iba a concurrir, cerca de casi 10.000 personas. El espectáculo gustó muchísimo. Lo de Ubago sorprendió un poco también. Lo de la oreja de Van Gogh no, porque estaba previsto y la gente tal vez conocía más a esta banda española. Nos jugó una mala pasada del tiempo a medias. Nos hizo sufrir bastante. Porque ya cuando comenzó el espectáculo de Ubago, se veían relámpagos en todas partes. Sabíamos que había llovido en Catriló. Después nos informa que había llovido en Pellegrini, con lo cual parece que el agua se venía. Como el representante de ambos artistas es la misma persona, se conversó ahí, mientras Ubago actuaba, de poder cortar un poquito el espectáculo de Ubago para que la oreja de Van Gogh comenzara un poquito antes. Eso para ganarle a la posible lluvia que podría llegar. Bueno, fue muy difícil modificar eso porque ya el artista tenía todo previsto. Estaba muy impactado por la cantidad de gente que había. porque ellos suponían que el grueso del público iba a llegar para la hora 22 y ver a la oreja de Van Gogh. Pero no fue así. Tal es así que el pedido que hicimos durante toda la semana fue para que la gente estuviera a las 9 de la noche, ¿no? Para que se acomode con tiempo, para que disfrute de los dos espectáculos. Y ocurrió eso. Con Ubago yo creo que el 85 o 90% del público ya estaba. Después se agregó un 10%, un 15% más. Pero bueno, todo se redondió de la mejor manera posible. Y la lluvia llegó pero tarde, ¿no? Bueno, ya en el anteúltimo tema de la oreja comenzó a las primeras gotas y en el último tema ahí sí ya llovía bastante. Bueno, pero demostró la cantante fundamentalmente que tiene un grado de profesionalismo muy importante. Siguió actuando como si no lloviera. Y la gente, mucha, aguantó estoicamente con la silla sobre la cabeza. Solamente un dato curioso. Una persona había llevado paraguas. Porque había un paraguas abierto. Así que tenía la previsión de que podría llover. El resto se tapó un poquito con la silla. Pero bueno, zafamos de una amenaza contra la cual no se puede hacer nada. Han dejado el techo alto para el próximo año. ¿Tienen algo pensado ya? No, no, todavía no. Eso lo maneja la comisión directiva. Pero ya a partir de julio se comienza. Es un tema muy difícil. Cada vez más difícil. En primer lugar porque muchos ya han venido. Algunos han venido más de una vez. En nuestro país el dólar sube y baja. Más vale sube que no tanto baja. O baja muy poquito y sube más. Y entonces el tema de los contratos con los extranjeros se complica mucho. Porque no se sabe bien si uno firma un contrato en el mes de julio a cuánto estará el valor en enero o febrero. Y los artistas extranjeros fundamentalmente firman todo en dólares. Ese es un problema. El otro problema es que muchas veces no saben dentro de siete meses dónde van a estar, qué compromisos van a tener, si van a venir al país o no y si vienen cuántas actuaciones podrán hacer. Tenemos conocimiento que la oreja de Van Gogh volvería en el mes de abril. Seguramente ha aprovechado estas actuaciones que ha hecho ahora para la promoción. Porque la gente de prensa estuvo permanentemente sacando fotos como para demostrarnos que el público respondió y está muy entusiasmado. Así que ese es un tema, el más difícil de todos. Porque estamos con el abono ya para salir y muchas veces nos falta la firma de contrato de los artistas. Lo demás, los autos, el departamento, por ahí se complica un poquito, pero no tanto. Pero los espectáculos, cuesta mucho firmar con tanto tiempo de anticipación. ¿Qué repercusiones han tenido de la gente que vino desde tan lejos? Bueno, la gente estaba muy contenta, los artistas estaban sorprendidos de los artistas que han venido antes a Barrio, aquí a Trenquelauque. Me pidieron un resumen, un listado de todos los artistas. Nosotros tenemos un folletín muy lindo al que le hemos agregado los últimos años. Pero cuando ellos vieron Julio Iglesias, Perales, Azuca Moreno, Mosedade, Alberto Cortés, José Vélez, Celia Cruz, bueno, se sorprendieron. Porque no es normal que en una ciudad chica como Trenquelauque, de 50.000 habitantes, vengan tantos artistas de renombre. Esto ocurre en las capitales de provincia o en Capital Federal. Pero en ciudades como Trenquelauque habrá, sí, seguramente alguna otra, pero son pocas. ¿Qué ocurre? Gracias. 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 Gracias.